y narrándoles desde el cultivo de la uva orgánica 100% criada en casa un pequeño lado de un cerco de casa barrera o divisor aquí les vamos a enseñar cómo se va a cultivar esta uvita sabrosa dulcecita para hacer jugo de uva la idea a propósito o metas es llenar estas tres recipientes vasijas o tinacos de la famosa uvita les voy a compartir aquí la recolección de la uva algo bien simple bien sabroso aquí vemos nuestro primer ajito de uvas ve que belleza que delicia vamos a cultivar aquí esta cosechita que llevamos haciendo hace un año con mucho esfuerzo mucho cariño ahí vamos ve que dulzura que belleza esta uva tiene muchas propiedades curativas como por ejemplo embellece las muchachonas cuando estaba uno pasadito ve que delicioso qué dulzura vean qué cajitos de uva saborosa vean pueden ir disfrutando y saboreándose la uva cero químicos cero chingaderas de azúcar todo el saborcito tenemos este racimo que se quedó aquí medio atorado medio envejucado vea que belleza que dulzurita ah que rico vea será que se llenará el propósito de llenar esas vasijas pues aquí haremos el esfuerzo vea poco poco a poco paso a paso a paso vamos llenando aquí y la vasija Se nos cayó uno, pero aquí vamos, vean, qué dulzoritas, vean, qué deliciosa. Poco a poco vamos agarrando las uvitas, vean, les comparto, qué deliciosa. Vean aquí, qué sabrosura, vean, vean, poco a poco, y el objetivo es crear un juguito sabrosito con azúcar de sangre, ni embotellados, nada de eso. Vean qué dulzura por todos lados, no sé si cortarlos ni quedarme viéndolos. Vean lo hermoso que están, vean, qué deliculitas. Este rancullito, va a ser una simulación, vean, vean qué belleza, vean qué, qué ricura, vean, una cosa de locos. Y cada vez, vamos teniendo más y más. Ya no sé si mirando, voy a escoltar, vean, vean qué belleza, qué hermoso. Qué hermoso. Qué cosas las que se crean en un patio, en una casa. Vean. Qué belicia, vean. Uy, 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 uy. bonito, bonito espero me compartan muchos comentarios buenos, malos buenos, malos y con mucho cariño de todos ustedes y de sus mamás y que hagan los malos comentarios esta uvita es que cien por cien californiana estamos aquí en septiembre casi entrando en el invierno cosechando la uvita que belice que belice por todos lados no hay donde escoger todos los racinos como dirían en muchas tierras que berriondera de uvitas que cosas que dulzura es que no se ni por donde parar de cortar más tardecito les mostraré como es el proceso de la cultivada de la uva como se hace el juguillo pero muchos comentarios buenos y buenos vamos viendo como poco a poco hemos llenado la primer vasija vean con ustedes esto no para esto va hasta las 5 de la mañana suena como a canción de merengue me sigo compartiendo ya tengo hasta los dedos oscuros de tanta uva que he colectado vean que ricura que cosas vean que racinitos esto vean vean que cosas sin esfuerzo sin estar matándome aquí en el parquecito de una casa de esa brusona machanguera la colección de la uva las uvas están tan grandes que han invadido que han invadido los vecinos vean este racinito que bonito que cositas vean vean Dios mío bendito que cosas tan buenas produce este mundo vean que rico con la cosecha de las uvas este ya lo llenamos tengo un cálculo aproximado acertado pronosticado que en esta vasija fran más o menos unos 5 a 10 kilitos de uva 100% cosechada en el patio natural de una casa vean que duro floritas vean que delicia y ahí está consumido el tono ya está se están cayendo de lo dulces que están ya llenamos el primer recipiente un receptáculo de la uva voy a intentar llenar los tres y sin embargo quedará mucha cosecha esto va hasta las 5 de la mañana con ustedes vean que dulzorita que delicia vean espero si la están saboreando ya ustedes vean que ricura esta uva muy buena para los gigantes natural muy bueno muy rico sabroso pura sabrosura como dice el reggaetón vean que heredicia esta cosecha la llevamos esperando y poco a poco va saliendo cada vez más más uvitas vean que delicias que sabrosura vean más fresco que esto olvídese esto está más bueno que más bueno vean que dulzoritas que delicia entre más corto más va saliendo parece como si fuéramos el movimiento de navaja entre más aspecto la teta vean que dulzura vean que cosa la testamento después de esto si creo que existe superman vean que ricura vamos a hacerle aquí un tas lúcido con el sol vean que belleza que dulzura puro néctar de azuquita puro y saboroso vean que dulzura apenas llevamos 5 o 6 minutos y vean que delicia que cosas a ver a ver que más seguirá hasta al lado del vecino ha salido lo bueno que el vecino me dijo que al rato después de la cosecha podía cortar vean que dulzura que delicia vean este racimo que belleza esto está más rico sabroso tiene más contenido que la National Geographic Discovery Channel nunca ha narrado una historia un colombiano guiando uvas en las California para que vayan hirviendo de que soñar es posible y hasta con las uvas lo bueno de la uva es que a todos nos gusta hace como tres días nos encontramos aquí un mapache saboreando las uvitas estaban muy dulcecitas que se les daba un poquito de agua porque se habían falagado con el con el dulzor de estas uvitas vamos once minutos y vea ya van dos casi recipientes llenos un día así la feliz alegre californiano que sabrosura mientras seguimos aquí la colección de la uva vea que racimos vea que ricura puro azúcar pura sabrosura ya van casi dos recipientes vamos a ver gracias a dios pura bendiciones de dios vea cosechamos uva y recibimos uvas qué delicia qué cositas vamos cosechando poco a poco mientras ni esto no para que belleza vea vea qué belleza vea eso vea qué delicioso no 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 vea qué gustico da mucho placer uno estar aquí cosechando estas uvitas vea y pronto disfrutaré de su juguito haremos una especie de cubo al vapor para sacar el néctar y crear jugo de uva 100% natural vea eso vea por todo la uva crece es que por donde me asome sale la uva vea les comparto gracias a don ricardito que está en línea gracias ricardito siempre con usted ya sabe es el cliente el espectador número tres el uno fue silvana y el segundo las gallinas gracias don ricardito por acompañarnos en este primer live de yutuz saludamos por allá a todas las familias que nos saludan nos mandan sus cariños aquí le dedicamos este racimito a don ricardito nuestro nuestro más fiel seguidor de los yutuz mucha gente pensaba que esto era un cerco yo lo vi como un criadero de uvas gracias a un amigo que nos dijo planten ahí uvas hombre y le hicimos caso qué delicias qué dulzura este juguito estará listo en aproximadamente tres meses es que no sé ni por dónde terminar de cortar todo el lado sale aquí dos ricarditos a mandarnos siempre sus saludos de que sé que no toma vino pero la uva sabe rica vamos a ver si completamos los minores este día qué delicias muchachos vean qué dulzura pura sabrosura qué dulzura vean señores qué cositas hay que delicias vean vean qué ricura qué dulzura vamos con nuestro tercer recipiente ahorita ahorita el seguro de el suceso del uva creación del jugo de uva 100% natural vean qué ricura no hay encerracimientos vean qué cosas cosas de este mundo que parecen traídas por los aliens y acá sigamos con el tercer recipiente de uva vean qué ricura uva el azúcar 100% natural cero químicos y cero tonterías aquí lo vemos qué recipientes qué ricuras qué cosas aquí con nuestro primer video live a ver qué nos dice de allá la comunidad de YouTube este video espero que se ha visto por mínimo 1500 países en 580 idiomas lo que pasa me van esperando ahí para las producciones porque voy con el inglés ahí medio medio vean qué ricura espero no esté aquí hablando solito pero aquí les mandamos a televisión que hay que rickuritas vean eso señores damas caballeros x-menis vean vean rickuritas Vean eso Qué ricos Y dicen que no se pueden hacer las cosas Yo no lo creo Todo se puede Y si no quiere echarle un poquito de ganas Y meterle un poquito de cerebelo Vean qué bajitos Qué dulzoritas Ya casi vamos completando El tercer recipiente de huevo Vean qué delicioso Vean qué delicioso Vamos por nuestro último Raciñito del día A ver Bueno Vamos a agachar un poquitico más Que como que Esto le cabe más Vamos a echarle más Vean qué ricos Les comparto Les muestro Quedan todos invitados Al juguito de uva Nada más me mandan un aviso Por el Guasas Que ahora llega Colección de uva 20 minuticos Vean qué ricos Qué delicias Bueno Paramos aquí el envío Para seguir Con el siguiente proceso De los tarritos Estos de uva Los cuales se meten aquí al baño Con la tal Marías Por un par de minutos Luego Aquí se ve la olla Hirviendo sabroso Mientras aquí seguimos haciendo El juguito En la uva Qué delicia Qué es la rosura Después de un par de segundiños Sacan los vasos Ya hervidos Al baño Con la Marías Y se ponen En su respectivo Recipiente Poco a poco Van entrando Uno por uno Saliéndolo Los hechones Aquí Los vasos listos Que salen A una temperatura Muy buena Por la tal Marías Vamos sacándolos Lentamente Paso a paso Sin irnos a quemar Los dedos O el ombligo Parte importante Del proceso Evitar los quemamientos Esto se consigue En las tiendas Esas baratonas Que empieza por Wallet Termina en Marte Para no hacerle promoción A ninguna tienda Pero ya donde Empieza la W Y termina la Marte Consiguen todo esto Para hacer los juguitos De todo tipo de fruta Frambuesas Cerezas Melocotones Cualquier tipo de juguito Que uno desee Y esto Probablemente Será guardado En Un lugar Fresco Y oscuro Para que la gente No se antoje Y el juguito Se mantenga Fresquito Ahí vemos Que terroritas Que bellezas Voy a mostrarle Rápidamente Como sigue saliendo Aquí el juguito Y la máquina Esta para hacer juguitos Aquí mismo Uno puede echarle Melocotones Manzanas Cualquier tipo de fruta Que sea Con una corteza Delgada Vamos a mostrar Los resultados Aquí vemos Seis vasos De litros Con la fecha De hoy Listico Para ser almacenado Aquí vemos La marca Que utilizamos Esta pone Que son seis galones Cada uno De 1.8 litros Como quien dice Casi dos litros Entonces tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Más Esta cajita Pequeñita Que trae Doscientos Treinta y seis Mililitros Ocho onzas Esto lo pueden conseguir En la tal tienda Que no me ha pagado Promoción Que se empieza Por Uruguada Y termina en Marte Pero ahí se puede conseguir Todo y pico Espero que me manden Consejos Donde más podemos conseguir Como acelerar el proceso Como hacerlo más rápido Más lento Más pa allá Más pa acá Que belleza Que delicia Les estaré contando Pregúntenme Lo que necesiten Que como conseguí esto Para acá Como lo conseguí para allá Como se arma Como se desarma Que con mucho gusto Estaremos compartiendo Todos nuestros secretos Anécdotas Experiencias Aquí con la ciudad De la Uva Un paseo De casi todo el día Saludos Vimos como nos ha ido Con la colección De la Uva Aquí vemos los recipientes Que van a ser utilizados Para creación de la Uva Aquí vemos Las botellas de litros Y aquí una máquina Sofisticada De 3 millones de dólares La cosechadora de Uvas Aquí la tenemos Con tres etapas La primera Se pone agua normalita Aquí es vacío Por el medio Tiene un tubo El cual sube aquí Y aquí arriba Se irán depositando Las Uvas Que con el baño María O baño sal vapor Que sube de aquí El vapor que genera El agua que está aquí Pasará por el medio Subirá aquí Deshidratará las Uvas El jugo caerá En esta vasija del medio Y saldrá por esta tubería A nuestro recipiente Poco a poco Les iremos mostrando El proceso El suceso El acontecimiento El jugo de Uva Saludos Patrocinando aquí esto La ollita que se llama Vine Jar O Vine Jar Del jugo de Uva O sea la pulpa El sobrante El resto Lo bueno es que como es una comida muy orgánica Se puede utilizar para las gallinas Una autosuficiencia extrema Acá haremos partícipe A las gallinas De nuestra pulpa Por residuo de la mora Con ustedes Haciendo el llamado De los machos alfas El cual hacemos por aquí Para presentarles Cútu 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 Vamos a ver si les gusta La uva Trauma Vente trauma Chauma bummer aquí vemos todas las gallinas curiosas les va gustando la uva vea que cosa tan rica esa uva ah que es la uva tan rica tan dulcecita vea que deliciosa vea que de locura que rica esa uva uy 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 a ver haremos un acercamiento tres veces a ver si alguna gallina nos quiere contar algo que nos cuentas que nos cuentas querida gallina como le ha parecido la uva bien tiene muchas sustancias y vitaminas ah ok y tu Rulia que cuentas como has sentido el sabor de la uva tu que eres una catadora extrema ahora haremos un acercamiento más tres veces vea como disfrutamos la uva un aprovechamiento de los nutrientes al cien por cien tanto para la generación de la uva como los residuos para las gallinas eso es una autosuficiencia del cien por cien cero desperdicio cien por cien aprovechamiento ahí con el patrocinio del gallo pancráceo que no se pierde una que delicia que delicia abril el fa que cuentas que me cuentas a ver como va la uva de que año de que catación es no esta gallina no es buena para catar la uva o vea esta pancráceo degustando la uva el restante de uva primero aprovechamos el néctar o el zumo de la uva aquí las gallinas aprovechando el restante esto es una imagen muy relajante muy satisfactoria con el gallo pancráceo ahí Anulfa cuéntame como va el jugo que tal el dulzor la amargura cuéntame las gallinas no cuentan ni pío a ver Anulfa cuéntame algo dime como esta el azúcar las vitaminas Perulia cuéntame no no cuentan ni pío están aprovechando aquí todo el caldito veamos como van comiendo disfrutando del día a día morita vemos como están haciendo sus comentarios dicen que el dulzor la acidez está en su punto todos van disfrutando de su porción Perulia cuéntame que tal la acidez el dulzor las vitaminas no si están felices de la vida veamos que satisfacción que delicios con el acercamiento 3D nunca antes visto ni el National Geographic ni el Discovery Channel con la patina solo aquí en el mundo de Guali solo aquí en el mundo de Guali gallinas comiendo residuo la uva lo que ayer se aprovechó como uva hoy es residuo y vitaminas para las gallinas ya vemos el grupo de gallinitas esta que es la comentarista del día que bonita, aquí está Anastasia esta gallinita, se pone la gallina más famosa de Youtube la Tromas y aquí vemos todos disfrutando disfrutando del palacio del manjar Traumas Traumas Traumas, saluda a tus 100 millones de suscriptores en Youtube Traumas ya la uva bien rica, bien saborosa bien así cocinarita blandifica vean que delicia como se aprovechan como vamos disfrutando de este Youtube Live miren que ricura que rico es vean que que dulzura que sabrosura la imagen más estresante del siglo gallinas comiendo residuo de uva aquí vemos a la chismosa aquí a pancratio acercamientos 3Ds espero sus comentarios acerca del aprovechamiento de la uva que ricura que dulzura vamos a quitar esto de aquí para que coman aquí en el Zambuta y se ve mejor además se calienta la fruta y no se nos sigue fermentando vean que aprovechamiento y esa es Anastasia la gallina que pone huevitos entre verdes y grises son para que se volvamos veremos a ver quien más se hace a comer ¡Cancracio! ahí viene la gallinita es aprovechando el residuo que queda por aquí vee... que te has nuditas y viene a ver que residuos vee otro que viene a comer más haciendo mandato de su jerarquía es el gallo de este gallinero con él solo viven sus gallinitas y él aquí vemos a la sugar mama gordita y sabrosona que imagen más estresante ni la National Graphics ni el Discovery Channel tienen estas imágenes están 3D aquí vemos a nuestro comentarista que está aquí reportando a ver cómo es el suministro de la uva de la uva que está en la de la uva no en la de la uva se hagan una de las uva la uva de la uva de la uva que está en la uva que está en la uva cada gallinita bono y huevo diferente sabor diferente color comen 100% orgánico ayer en la noche les dimos hoja de plátano saborosa y hoy uva para despertar al desayuno aquí vemos nuestras gallinitas como se esconden debajo del árbol de aguacates aquí vemos a Anastasia que sigue comiendo que ricurita estas gallinas solo comen maíz, aconjolí granos sunflower seed comen solo natural ya vemos la hoja comiendo la hoja de plátano el sustituto del pasto aquí vemos a nuestros comentaristas disfrutando el día que belleza esta es la más famosa traumas traumas la gallina traumas todo el tiempo se está quejando traumas que pasó traumas 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 eh buenos días traumas aquí vemos las gallinas al lado de nuestros arbolitos de granada junto a nuestro árbol de guayaba aprovechamiento total del espacio que rico gracias por todas las suscripciones en youtube yo realmente aprecio tu apoyo chiquen en california chiquen en california chiquen en california chiquen en california comiendo pura fibra anastasia 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 que pasó anastasia chiquen en california vea que no está chismosa vea que gallinas más estresadas no paran de comer pancracio siempre echándome el ojo alto pancracio vea que terrorita pancracio comiendo con su muchachona y anastasia que viene chismosa otra vez vea 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 que delicia como se come que viene de sudar mamá traumas 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 que imagen tan estresante vea como disfrutamos en esta este festín de comida que delicia que saboroso vea vea de de árbol, muy conocido en Sudamérica y en pocos países, tomate de árbol, ahí viene madurando lentamente, sabrosamente, vean que paraíso, que pequeña finquita, esta gallina queriéndose comer mis zapatos, no soy comida, vean, queriéndose comer mis zapatos, oiga Joaquina, ese es mi zapato, se me sigue picando el zapato el agua caldo, ya se cansaron de alfato y de fastidio, dijeron que estaba muy dulce, vean, como disfrutamos el día, que rico, todo supervisado desde nuestro búho, el mejor búho de la historia, que mueve la cabeza una vez cada 40 años, Mancracio cuidando siempre de sus noches, Mancracio no te enojes, Mancracio, junto a su bachinero, con su puertica solar, con su lámpara solar, y el panel solar para la puerta solar, se apaga, se cierra y se abre automáticamente con el sol, bueno, espero os guste este youtube live, aquí me voy a despedir con el árbol de aguacate, con un pequeño aguacate bien saboroso, vea, qué delicia que viene, saludos